preocupados se muestran empresarios de las panaderías debido a que un 30 por ciento han decaído las ventas y la producción del mismo esto por el motivo de que se está viendo un incremento en los impuestos en el país así también nos está perjudicando el factor energético como le digo todo este año que viene de un incertidumbre esperemos nosotros que este año sea un cambio así como lo está diciendo el presidente y que así sea pues que nosotros miremos el cambio que esperamos todos los hondureños la producción al no hacerla de los años anteriores hemos tenido que despedir personal en de todas las áreas pues y esto no solamente se lo digo yo como como panificador antonio sino de como los colegas también me han notificado que también despido bastante después es un 30 por ciento así es hay panadería inclusive qué que a veces trabajan toda la semana a veces sólo trabajaban tres días la semana o cuatro con la página cámara sector mejibar les informó román paz es noticia 6